Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthdays, Telenovelas Series TV, Happy Birthday to you. ¡Bravo! Feliz cumpleaños amigos de Telenovelas Series TV. Les habla Lino Ferrer, el Piero de la Telenovela Cristal, para desearles un feliz cumpleaños. Que este sea el primero de muchos, que la pasen muy bien, que sigan apoyando a los talentos del mundo, que sigan apoyando a toda esta gente que queremos creer en el arte, a todos los actores, a todos los venezolanos que queremos mucho al pueblo de Italia. Gracias, muchísimas gracias por tener este espacio que nos sirve a nosotros para comunicarnos con ustedes. Un abrazo muy, muy, muy grande del tamaño de Italia, Venezuela y Estados Unidos juntos. Que la pasen muy bien, no coman mucho y si van a comer mucho, guárdenme un poquito. Los quiero un montón, de verdad, porque se acuerdan de mí y porque me quieren de gratis. Yo también, Happy Birthday to you, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.